Tu tai na tuturumam, tu tai na tuturumam. Uy, hermano, pusiste el arbolito muy rápido. No, rápido. Antes no estábamos demorando. La gente ya pone la Navidad de finales de octubre. No, no, no. ¿Estás por qué, güey? No, no. Imagínese que la gente ya lebra la Navidad tan rápido que el Niño de Dios están haciendo siete vecinos. No, no, no. Mejor cantemos, hermano, para que nos traiga el Niño de Dios. Hágale. Tu tai na tuturumam, tu tai na tuturumam.